Lo más que se le puede... Se llama El Coco Rayado, dice... Un, dos, tres... Un, dos, tres... Un, dos, tres... Un, dos, tres... Yo conozco a ese guitarrero... Yo conozco a ese guitarrero... Camarada del corazón... Baila, Lupita, baila... Vente, te voy a dar... Ese es el Coco sabroso... Y sé que te va a gustar... Que sí, que sí, que sí, que no... Corrayado, lo quiero yo... Que sí, que sí, que sí, que no... Corrayado, lo quiero yo... Que sí, 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 que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!